¡Uy, vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, lo mío! ¡Vamos a reclamar todito! ¡Ay, cielito! Estás oliendo tu fragancia. Está increíble. Amor, vamos a nuestro cuarto. ¡Un ratito! ¡Por favor! ¡Ay, mi vida! Tú sabes que yo ya no estoy para esos trotes. ¿Cómo así, mi amor? Ven, ponemos los dos de nuestra parte. Ay, mi vida, tú sabes que yo después del accidente yo quedé muy mal esa columna. Eso me duele mucho. Yo ya no soy el mismo. Además, ya teníamos que tener un hijo. Lo hicimos, pasamos rico y ya, no más. No, amor, ¿cómo así, mi amor? Mira, tu columna no importa. Hay muchas maneras, mi vida. Y, pues, nuestra intimidad no solo se basa en un hijo, amor. Para nada. Estamos tú y yo. Podemos gozar de los dos. Tienes razón. Entonces, hagamos algo. Vamos a la habitación, nos arronchamos. ¡Uy, qué rico! Vemos las noticias y después la novela. Bien rico, sí. Allí juntico es que tengo mucho frío. Tengo las piernas muy frías. Sí. No, amor, yo quiero y te necesito. Quiero disfrutar de los dos, de tu cuerpo, mi vida, y del mío. Ay, amor, yo ahora no estoy para eso y menos para tomarme esas pastillitas que siempre me das. Yo mejor me voy a hacer mi crucigrama a la habitación. ¿Cómo así, mi amor? Estoy tan aburrido. Ay, ¿qué es lo que pasa? Ve y acuéstate con tu amargura. Yo ya voy. No es justo, no es justo todavía. Yo tengo ganas y deseos. Y esas mujeres, esas mujeres que tienen unos jóvenes. Uy, voy a... ¿Qué me pasa a este celular? Carajo, justo cuando quiero verlo rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, ¿qué es esto, Diosito? Uf, ¿qué es esto, Diosito? Uf, ojalá que tenga esa suerte. Ay, lo necesito, necesito tener esa suerte. Uf, no, mi almendrita, yo... Yo te quiero decir algo. ¿Qué pasa, amor mío? Cuéntame. A mí me da mucha pena y todo, pero... Pero es que yo, yo sí acomplejado, yo... ¿Pero por qué te complejas, mi vida? Mira, yo no tengo celular bonito. Es más, ni tengo celular. Además, mira, no tengo ni reloj, ni cadena de oro, no tengo nada. Mira, y ya en la calle con la misma ropa, parezco un harapiento. No, mi amor, tus gustos son muy caros, mi bebé. Mira, yo siempre he querido esos zapatos. Y ese jean tan bonito, y esa camisa. Tan muy hermoso. Pero vamos, vamos, amor, a ver. ¿Qué hay? Yo te compro todo, todo, te lo mereces, mi bebé. ¿De verdad? Sí, vamos, mi amor. Vamos, vamos a ver qué hay a tu gusto, qué necesitas, qué quieres. Buenas tardes. ¿Te gustó? Uy, mi almendrita, muchas gracias. Yo quería este reloj. Amor, ¿tú te mereces este mucho más? Ay, es que, ¿sabes qué? A mí por eso me gustan las mujeres como tú, maduras, que me puedan consentir y comprar pues cosas que uno necesita. Tú todo te lo mereces, mi amor. Ay, esa ropa está muy bonita también. Espectacular. ¿Cómo se te va a ver? No, ahorita te la mides toda y yo te veo, corazón. No sé ni cómo agradecerte. Uy, vamos, vamos, mi amor. Tómalo mío. Y quiero reclamar todito, todito. Hola, pa. Hola, hijo. Qué bueno escucharte. Qué más, pa, ¿cómo has estado? Bien, hijo, ahí con estos achaques de la columna y todo que no me dejan. ¿Y tú cómo vas, cuéntame? Pues, bien, bien, sí, muchas cosas. La universidad, mi novia, pero bien, bien, sí, digamos que bien como... Ah, mi hijo, hace rato no hablábamos. Sí, pasa. Qué bueno saber de ti. Ya sé días sin hablar y... Y sabes que tengo algo por... No, no, no. No, sí, días sin hablar, ¿cierto, pa? No, tranquilo, dime. ¿Qué necesitas? No, es que... ¿Te falta algo de la universidad? No. ¿Algún paseo? No, no, no. ¿Una noviecita? No, 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 tampoco. Cuéntame, dime, dime lo que sea. Es que mi mamá... Mi mamá te está engañando, pa. Mira, hijo. Mira, tu mamá no está ya para esos trotes, ¿sí? No, olvídate de eso que yo creo que estás equivocado, ¿sí? ¿Quién sabía en las cosas que estás diciendo? Es en serio lo que te estoy diciendo. Es más, es con un jovencito. Mira, hijo, yo creo que estás malinterpretando las cosas. Sabes que tu mamá tiene muchos amigos y amigas. Las amigas de ella tienen hijos y de pronto viste eso. Pa, es que yo la vi... Es que tengo hasta un video y todo. Ya le muestro, porque es que yo tampoco me lo creí, pero... Y tampoco sabía cómo decírtelo, pero... Mira, mi imagen vale más que mil palabras. ¿Y esto cuándo fue? No, eso acabó de pasar hace un ratico, pa. Yo los vi, yo los vi. Estaban allí saliendo de... Esto no puede ser, hijo. Si yo amo a tu mamá, yo lo entregué todo. O sea, yo no he sido mal esposo. Yo he sido mal padre, dímelo. No, no, papá, siempre ha sido el mejor, de verdad. Yo le hago absolutamente todo. Pa, bro. Todo lo que ella me ha pedido, viajes, todo. Tiene derecho a todo. Ella lo maneja todo, entonces dime qué ha hecho. Ahora está bendita columna que no me deja lo único. Pero yo qué más puedo hacer. Pues yo por eso tampoco le quería mostrar eso, porque yo sabía que usted se iba a poner así, pero... ¿Qué más hacía? Dígame yo, ¿qué más hacía, pa? Hijo, no es tu culpa. Tranquilo que no es tu culpa. Gracias por contarme. Terminé muerta Genial mi amor, eres fantástico Seguro que contigo todo vale la pena Si te gustó mi almendrita Uy genial corazón, no te imaginas cuánto Mi almendrita No tenía tanto, no tenía esto Mi almendrita, yo te iba a decir algo Qué pena, pero es que Tú siempre me vas a dar el dinero para comprar la mercancía Mira que yo ya tengo la tienda separada Y yo ya sé qué es lo que voy a poner ahí Entonces solamente me haría falta ese dinero Para poder poner mi tienda Además mira que es la única manera que yo Me pude independizar Ya no voy a estar acá en la casa de mis papás Y así puedes tú quedarte a dormir Y permanecer conmigo el tiempo que tú quieras Uy amor, qué rico Hazme un favor Te quiero dar una sorpresa, ¿sí? Sí, dime ¿Me podrías pasar la cartera, por favor? Sí, claro que sí Mi amor, hazme mostrar la cartera, ¿sí? Te pido Que te encarges tú Porque es que yo no voy a poder Te voy a dar la tarjeta de mi esposo Tú vas a comprar lo que necesitas Pero... Pero yo necesito para empezar solamente 20 mil dólares Claro mi amor, hazlo De eso se trata Si yo con esto empiezo Compro lo que necesito Y... Y listo, ¿no? Ay, Almendrita, muchas gracias Yo no sé qué haría sin ti ¿Y cuál es la clave? Claro mi amor Yo solo espero el tiempo que estemos juntos Papi, mira 52, 23 No lo dejes olvidar 52, 23 No, no se me va a olvidar Hazlo rápido No, pero Almendrita, ¿sabes qué? Ay, yo creo que ya te tienes que ir Porque vienen mis padres Y no quiero que te vean así Porque no te he presentado con ellos Entonces es mejor que todavía no se den cuenta Hasta más adelante Que nuestra relación ya esté Como un poquitico más avanzada Claro que sí, mi amor Te entiendo Solo espero que pase el tiempo Ay, claro que sí Me llamas más tarde, ¿sí? Claro, mi amor Además estaré pendiente Como van las cosas ¡Ah! ¡Qué bien! Por fin voy a poder sacar dinero Por fin voy a poder cobrar Todo lo que he hecho Con esta vieja decrépita Juan, ¿por qué no dice nada? No responde Un mensaje Hola Juan ¿Cómo estás, bebé mío? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Cuéntame, amor, amor Llevo una semana sin saber de ti Te necesito, por favor Dime algo Comunícate conmigo Lo mejor voy a llamarlo A ver qué pasa No contesta No habla Claudia, ¿qué hizo mi tarjeta? Hola amor ¿Cómo estás? Hola Juan Aléjate de acá Aléjate ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué tienes? ¿Qué hiciste mi tarjeta? Amor ¿Por qué la necesitas? Sí ¿Dónde está? Amor Se me quedó anoche En casa de Sandra ¿Sí? ¿Y en qué te gastaste? ¿25 mil dólares? No, amor Amor, mira Me quería dar unos toquecitos Unas cositas Unos arreglos aquí Allá para ti, mi vida Mira, ¿estás loca o qué? ¿Cómo se te ocurre gastar eso? ¿Y la universidad de nuestro hijo o qué? ¿Estás loca? ¿Qué tienes en la cabeza? Ay, amor Tú como siempre Tú ves por lo que te está dando, hombre Ninguna vejez ¡Respétame! ¿Cómo así? Y vamos ya por la tarjeta No, amor Nos toca ir mañana No, es que ya no está ahí Mañana no Hoy mismo vamos Hola, hijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Qué rico que llega Pues mal De saber todo lo que usted ha hecho ¿Por qué me hablas así? ¡Respétame! ¿Yo qué te estoy haciendo? Soy tu madre ¿Cómo que qué? ¿Qué le hizo a esta familia? Nosotros nos dimos cuenta ya Usted anda por allá con ese muchachito Gastándole Que celular Eh, relojes De todo ¿Cómo así? Necesito que me defienda Si vienes a decir mentiras No engaños Mira, ningún mentiras Nuestro hijo lo tiene grabado todo en su celular Te siguió, se dio cuenta de todo ¿Ahora qué tienes para decir mentirosa? ¿Ah? Vea, y vuélvalo a negar entonces ¿Y entonces? ¿Y ahora? ¿Y dónde está el culicagado ese? ¿Ah? ¿Dónde está el culicagado ese? ¿Ah? ¿Dónde está? Claro, te dejó tirada Te dejó botada ¿Sabes por qué? Porque estaba contigo Era por interés Por el cochino dinero Pero sabes que Te voy a dejar totalmente en la calle Voy a hablar con mi abogado Y te voy a sacar hasta el último peso Pero no vas a obtener nada de mí ¿Entendiste? Y yo me voy a ir ahora Porque todo lo que tengo Lo voy a poner a nombre de mi hijo Y tú te vas de patitas para la calle Me voy a ir Y que cuando yo venga Que no estés acá ¿Entendiste? Amor, pero por favor Dame otra oportunidad, hijo No te vayas Ven, por favor Vida Corazón Dios, ¿yo qué hice? La vida muchas veces No nos da segundas oportunidades Por eso valora a tu familia Porque con el pasar de los años Te das cuenta Que nada ni nadie Ocupa ese vacío Que deja un hijo O una pareja Valora esos espacios Con tu familia Y no los desperdicies Con cosas que no lo merecen No te vayas